Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora y ya tenemos en la línea telefónica al director regional de Bienestar, Melitón Sánchez, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está Melitón? Muy buenos días, bienvenido. Hola Selena, buenos días, muy bien, gracias. Y aquí estamos a la orden y listos para informarles. Bueno, pues el tema de hoy es que se abre de nueva cuenta el registro para mi vacuna.gov.mx esto para los mayores de 18 años que son rezagados. Pero cuando hablamos de rezagados, ¿a quién nos referimos? ¿Puede ser primera dosis, segunda dosis, dosis de refuerzo, cualquiera? Sí, así es. Esta semana vamos a atender a lo que es el grupo de 18 a 29 años, que es lo que viene siendo el refuerzo. Ya corresponde por programa atender a este grupo de jóvenes y estaríamos dedicando cuatro días de la semana, es decir, a partir del miércoles 2 de marzo hasta el próximo sábado 5 de marzo. El miércoles vamos a atender cuatro edades del 26, 27, 28, 29 años, el jueves 22, 23, 24, 25 años. Viernes vamos a atender de 20 a 21 años y sábado de 18 a 19 años, ya que estos últimos dos días serán los días que estemos dando oportunidad para las personas que se encuentran en situación de rezago. Y aquí aplicarían distintos escenarios o distintos casos que traen algunas personas. Es decir, por ejemplo, para el biológico Pfizer, que estará presente en los puntos de vacunación, se invitaría a los jóvenes de 15, más bien de 14, 17 años que no han recibido aún una vacunación, que no han comenzado su esquema, pueden acudir estos dos días a aplicarse el biológico. Al igual, aquellas personas que se hayan aplicado su primer dosis Pfizer antes del 26 de enero del 22, ya correspondería su segunda dosis. O en el caso del biológico de AstraZeneca, que será el que se estará utilizando para el refuerzo en personas mayores de edad, aquellas personas mayores de 30 años que no hayan aplicado aún el refuerzo y que hayan tenido o completado su esquema de vacunación antes del 2 de noviembre del 21. Recordando que ya actualmente el intervalo entre el esquema completo y el refuerzo son cuatro meses, por eso es que aquellas personas mayores de 30 años que hayan completado su esquema de vacunación antes del 2 de noviembre ya pueden acudir en estos dos días a aplicarse el refuerzo. Al igual, personas que hayan sido vacunadas como primer dosis del biológico AstraZeneca antes del 5 de enero del 22, también ya podrán acudir por su segunda dosis. Entonces, entre todos estos casos, estaríamos atendiendo los días viernes y sábado. Todos en general, en su mayoría más bien, se estarían atendiendo en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿en qué puntos? Vamos a venirnos del norte al sur, en lo que corresponde al área urbana. Vamos a estar en el casino del ayuntamiento, haciendo ahí también una observación que lo que es el miércoles y jueves estaría cerrándose a las 2 de la tarde. Ya lo que es viernes y sábado se mantiene hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar en el gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora, en el Zoom de la Cuarta Zona Militar, en el Centro de Usos Múltiples, el CUM, en el Campo Latitud, que está al poniente de la ciudad, en el Centro de las Artes del Unison, en el Teatro Auditorio Covach Vía de Seis, en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara y en el Parque Industrial de La Forte. Este último cierra todos los días a la 1 de la tarde. Todos estos 9 puntos estarían atendiendo lo que es el área urbana. Y en el área rural se nos suman 3 puntos que hemos aplicado en todos los eventos, en todas las jornadas de vacunación. En el Centro de Salud de San Pedro, estos abren de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el hábitat poblado Miguel Alemán y en el Centro de Salud a día de Quino. Estos últimos 3, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, entonces. Los que son del área rural y los que son del área urbana aquí dentro del municipio. De 8 a 4. De 8 a 4, en su mayoría. Perfecto, pues ahí está la invitación para todas las personas mayores de 18 años. De 18 a 29, ¿verdad? Así es, 18 a 29 es el grupo al que nos vamos a enfocar en esta ocasión. Es el que ya viene programado o calendarizado. Sin embargo, los últimos dos días dábamos la oportunidad para las personas en situación de rezago y la reiterada invitación de ingresar al portal de mivacuna.salud.gov.mx. Entonces, registramos nuestra CURP y con ello imprimimos el expediente de vacunación, ya sea expediente para segunda dosis o primera o bien el expediente para el refuerzo. Perfecto. Melitón Sánchez, director regional de Bienestar. ¿Algo más que quiera agregar que no le haya preguntado? Pues de momento esas indicaciones. Y ahí al igual, este grupo de 18 a 29 es un grupo muy activo en redes sociales. Está en lo que es la página de Facebook de Bienestar Hermosillo, donde estamos transmitiendo en tiempo real las filas que existen en cada uno de los puntos de vacunación y con ello el tiempo estimado de atención. Esto nos ha ayudado a generar mejor balance en los puntos. Los invitamos a ingresar a este portal, donde estaremos transmitiendo a partir del día miércoles esta herramienta visual. Perfecto. Muchísimas gracias, Melitón. Que tengas un excelente día. Igualmente, Selena. Buen día. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!